qué tal cómo están un gusto con todos a continuación vamos a analizar ver y comprender la reversión de nueva york en este caso vamos a compararlo con la reversión o el reversal que se genera en londres las diferencias se enfatizarán directamente en el análisis de patrones de cada una de las velas niveles de precios y ejemplos acerca de la misma ahora la importancia de la misma en qué consiste un momento nos han explicado en varios vídeos con cualquiera de los activos que ustedes observen y ahí por haber es lo que acontece lo que recalcan es que va a ir por ese alto por ese bajo la idea principal o clave acá será mediante acorde a marcos temporales específicos identificando lo que es el cambio en el estado de entrega y con ello tomando las mejores decisiones así que antes de empezar en primer lugar revisemos lo que es el material del pdf y vamos a contextualizar el porqué es lo que nos interesa saber acerca del perfil diario de ICT iremos en este caso desglosando para asia para londres y ahora y para nueva york empecemos directamente con dicha kilso en primer lugar tenemos que revisar las kilso a que hace referencia tiene que entender en primer lugar que las kilso de ICT son periodos de tiempo específicos en el mercado donde prácticamente hay un aumento de la volatilidad y actividad comercial es decir de trading por ende en que nosotros nos vamos a enfocar como lo están observando en este momento nos vamos a enfocar directamente en el horario de nueva york exactamente en horario de la mañana para forex con ello la previsualización de lo que aconteció en london open es decir el horario de la mañana la apertura de la misma también podemos utilizar london lows el horario de cierre también podemos utilizar un índice en horario del ilson de new york tenemos asia y por último tenemos new york pm horario de la noche exactamente para los índices así que nos vamos a enfocar directamente el horario desde las 7 de la mañana hasta las 10 con ello anticipando que es lo que dio a conocer desde las 2 hasta las 5 exactamente en london todo este horario prácticamente está configurado para el horario estándar del este es decir utc menos 4 dentro de la misma el new york reversal prácticamente se refiere a un patrón que ocurre en el periodo en la cual dicha sesión o kilson que está ocurriendo exactamente en nueva york va a generar esa reversión es decir que va a realizar todo lo contrario mediante los patrones que se recalcó anteriormente en primer lugar tengo un ejemplo bajista es lo que puedo notar tenemos que entender y comprender la estructura de una vela la cual se compone de un mínimo y de un máximo o alto y el bajo tenemos el precio de apertura y el precio de cierre en la parte inferior lo mismo con la siguiente vela alcista tenemos la cotización mínima la cotización máxima el precio de apertura y el precio de cierre cuando el precio vaya a liquidar el alto o tal caso el bajo buscaremos esa reversión no importa el color de las velas porque directamente puede que en londres termine cerrando con que una vela de color negra o tal caso una vela de color verde a continuación tenemos un ejemplo acerca de la misma primer lugar analicemos frente a una dirección alcista la cual se enfatiza directamente a esta vela en este caso el new york reversal en primer lugar como pueden notar lo que nos interesa es tener en cuenta los mínimos y máximos de la killzone anterior exactamente en london el horario 2 de la mañana hasta las 5 en punto que es lo que acontece directamente en nueva york nos deja directamente ese movimiento alcista el precio comienza en este caso a distribuir dentro de ese marco temporal 7 a las 10 de la mañana va y termina de liquidar un nivel importante exactamente al l o punto h london high prácticamente es un nivel clave de un marco temporal superior al momento de que se posicione en dicho punto prácticamente nos genera lo que es el cis el cambio en la entrega de precios un momento hay distintos y varios patrones a tenerlo en cuenta una de ellas se correlaciona directamente con el proceso de cambio estructural es decir cuando me deja un mss un market structure y directamente lo que ha abarcado como modelo de entrada es al ifbg al inversion fair value gap se posiciona en ese punto vuelve a testearlo una dos veces y luego comienza con ese proceso de distribución con ello lo que tratamos de decir es que el precio tiene que llegar a ese nivel clave a neutralizar frente a una dirección bajista se vería de esta manera en primer lugar tengo dicho marco temporal 2 hasta las 5 es lo que acontece en nueva york apertura directamente y comienza a distribuir dejándonos la última cotización mínima en la parte inferior con la neutralización de ese nivel clave nos genera esa reversión y prácticamente tenemos esa entrada dentro de lo que es los modelos de entradas hay varias que ustedes pueden tener en cuenta no sólo se basa en un cambio estructural hay patrones de velas los modelos que menciona ict del año 2022 etcétera vámonos directamente analizar este ejemplo en primer lugar necesito la utilización de una herramienta que abarque las gilson y si no prácticamente pueden abarcarlo de manera manual tengo el máximo y también tengo el mínimo en mi caso para no complicarme la vida directamente lo que utilizo es el indicador ict gilson y pivos tfo donde lo encuentro en la parte superior donde dice indicadores coloco p o 3 o también htf power of 3 en este caso de todo grace la configuración se ha mencionado constantemente en varios vídeos listo principalmente como recalque que vamos a utilizar en este momento en horario estándar también sólo puede utilizar en este caso al horario acorde a su país por ejemplo qué es lo que tengo aquí en la parte inferior distintos horarios a nivel mundial en mi caso prácticamente lo que me queda acorde es horario utc-5 bogotá chicago lima y perú el horario que en este caso está acorde a mi país sería utc-5 bogotá chicago y lima en este caso voy a hacer referencia directamente al horario de nueva york pueden consultar directamente en google cuál es la diferencia horaria entre nueva york argentina perú etcétera en mi caso utc-4 nueva york dominic no me quiero complicar la vida perfecto simplemente aquí abarcan el horario de su país por ejemplo en mi caso voy a abarcar utc-5 en bogotá también puede abarcar chicago o lima y directamente en el indicador que les estoy mencionando también debo colocar en este caso menos sin que mete menos sin y la configuración horaria para london 2 hasta las 5 new york 7 hasta las 10 y qué pasa con las demás que son que se había mencionado eso lo analizaremos en próximos vídeos iremos paso a paso como recalco ahora con lo explicado directamente en mi caso voy a quedarme con gmt menos 4 recuerden que los horarios prácticamente son universales antes de continuar mis amigos les quisiera recomendar a fast bull porque anteriormente hemos recalcado una de sus interfaces que prácticamente tiene mucha comparación a trading view es decir los beneficios que ofrece está muy alta la expectativa entonces para ello porque les quisiera en primer lugar hablar acerca del concurso de trading prácticamente ustedes sólo se registran y directamente pueden obtener estos beneficios en primer lugar los 10 primeros van a tener en este caso un tope máximo de ganancia hasta los 22 mil 500 dólares dominic tengo que pagar algo tengo que publicar repostear compartir no no tienen que realizar nada simplemente en este caso se registran en mi caso ya lo he hecho por ende me indica que en este caso ya estoy registrado esto es lo que a ustedes directamente les va a aparecer su cuenta la contraseña la contraseña del inversor en este caso lo estoy tapando para que directamente no lo miren listo es decir cada uno tendrá de manera personalizada simplemente lo copian lo pega un apartado y listo y qué plataforma es la que van a utilizar pues déjenme decirles que es la misma plataforma de fast bull simplemente acá directamente en la pestaña donde dice productos le dan clic donde dice gráficos directamente acá como yo les había recalcado en vídeos anteriores ustedes lo que tienen que realizar es dirigirse a la parte inferior y acá directamente pueden crear una cuenta demo o conectar la cuenta ustedes no tienen que hacer nada en el momento que ustedes ingresen a analizar lo que es sus gráficos o el activo que van a operar directamente ya les conecta aquí como ustedes pueden notar tengo lo que es el historial de la cuenta creada listo de cuánto es aquí me indica el depósito de 100 mil dólares y si en tal caso no les aparece directamente donde dice conectar nueva cuenta aquí eligen el servidor que es fast bull demo 01 la cuenta y la contraseña y luego le dan conectar y de esta manera ya estarían en este caso participando y si me gustaría en tal caso verles listo participando y que ganen dichos premios en mi caso prácticamente como opero simplemente el mercado de forex voy a añadir los pares que voy a utilizar en dicha competición la libra el euro el dólar australiano y por último el USDCAD las demás prácticamente serán solamente para correlación me voy directamente en tendencia y me voy a concentrar en el euro y la libra o también puede ser el euro y el yo he dedicado por el hecho de que se mueve de manera contradictoria y con ella a mí me sirve para realizar las operaciones de manera divergente continuando acá en la parte superior donde dice productos beneficios que ofrece fast bull la data también de las noticias fundamentales el calendario económico las herramientas que se habían mencionado también tenemos alguna descripción de cada uno de los mercados como son los índices las acciones cripto el mercado de forex las materias primas futuros etcétera las noticias que ustedes pueden observar 24 horas y en vivo de la misma manera con cada uno de los análisis los análisis son impartidos por cual por analistas en este caso del medio las señales que aquí probablemente alguien le guste entender o saber aquí en la parte inferior tienen en primer lugar a los top traders es decir a los mejores donde ustedes directamente pueden copiar sus señales o suscribirse directamente de manera gratuita no directamente de manera gratuita y aquí pueden notar la reducción máxima el ratio la tasa de victorias el win ray no directamente de cada uno de ellos probablemente en que ustedes son muy bueno aparezca en este top las señales aquí directamente les muestra en vivo y en directo si van a comprar o tal caso van a vender en distintos activos por ejemplo acá voy a en este caso refrescar la página y me indica que directamente en este caso habrá una compra en el usd jpy el objetivo 144 994 un aproximado de 170,2 bits que esto aconteció directamente el día 13 de septiembre y vamos directamente a la parte inferior que es lo que acontece ha publicado en este caso dicha persona hace seis horas en mi caso horario país ecuador perú colombia panamá prácticamente en horario de nueva yurú aproximó según cálculos me encuentro en este caso a las 3 de la tarde es decir se hubiese dado a las 8 9 de la mañana el horario en la cual se enviado así que por último para finalizar como recalco es una de las excelentes plataformas que ustedes pueden tener de la misma manera conversar en la sala de chat tener amigos en este caso para que puedan agregarse y tener algunas ideas de trading y como recalco es una excelente plataforma por el hecho de que hay varias opciones a diferencia de otras plataformas que prácticamente no nos da de manera gratuita todos estos beneficios que se requiere para hacer un análisis de manera profesional ahora los horarios que recalco prácticamente ustedes tienen que abarcarlo acorde a su país listo para que no se complique en mi caso voy a colocar utc menos 4 aquí directamente este indicador como pueden notar ya directamente me indica el alto de london que es lo punto h el bajo de london lo o london low y ahora directamente estoy a 15 minutos de que se dé a 7 de la mañana así que también voy a utilizar esta herramienta que se llama po3 o power of tree para quien para que me indique como inicio finaliza dicha vela porque recalco porque tenemos que entender que directamente una vela ya es prácticamente la estructura o la composición en una temporalidad inferior o menor por ejemplo especulamos que esta vela haya finalizado como se va a visualizar en primer lugar tengo lo que es un precio de apertura porque es alcista y luego nos deja la última cotización mínima en la parte inferior para luego comenzar a ascender precio comienza a ascender y luego retrocede y al momento que retrocede finaliza en ese apartado ahora si yo comparo esta gráfica con lo que aconteció directamente justo acá en london les pregunto es lo mismo si o no exactamente es lo mismo listo solo que aquí cambia es lo que es el precio de apertura y el precio de cierre la configuración lo tengo con el intervalo de tiempo de un día ahora mientras tanto voy a dejarlo correr a ver qué es lo que acontece el precio comienza a distribuir perfecto después de que termina de liquidar me voy directamente a un marco temporal de 5 minutos quiero buscar algún modelo de entrada perfecto continúa probablemente ahí es donde podría ingresar vamos a ver listo termina respetando directamente este bloque exactamente tengo lo que es el bullish order block listo aquí directamente no se termina cerrando de manera eficiente entre bloque y bloque como lo están notando comienza en este caso a distribuir ya perfecto aquí tengo algo hay una ruptura estructural me dirijo un marco temporal inferior a verificar qué es lo que acontece tres minutos me estaría prácticamente dejando este bloque exactamente lo que me interesa es quedarme con estas mechas cruzadas ahora vamos a ver qué pasaría si coloco una orden en este punto con el stop los prácticamente al ras del precio de apertura y precio de cierre como objetivo de liquidez podemos tener directamente este alto de acá el de london exactamente hasta acá nos da un aproximado casi de un rr 2.5 de beneficio inclusive podemos apuntar a este siguiente alto lo dejo correr a ver qué es lo que acontece perfecto aquí no terminó en este caso llegando es decir no retrocedió a dicho nivel vamos a ver listo ahora sí ya prácticamente dejándolo correr llega ese punto y nos termina dando lo que es ese tape profit aquí como pueden notar apenas liquida este bajo de london y en dadar esa reversión para las personas que hayan visto los vídeos de ICT que es lo que recalco menciona directamente en este apartado cuando él observa el bajo y el alto añada en este caso posiciones en compra y tal casa en venta por ejemplo apenas liquida ese nivel importante la cual se caracteriza por generar reversiones en Nueva York tiende a analizar dichas posiciones que se menciona y luego en parte superior que es lo que tengo acá una Bootsight Liquidity respaldo directamente a un bloque de órdenes un nivel clave e importante donde se encontraría en este caso nuestro SIS nuestro SIS prácticamente se encontraría en este nivel cuando generó ese marque de Structure Shift vámonos directamente con el siguiente ejemplo tengo lo que es el alto y el bajo de london requiere ese nivel clave que simplemente acá como recalco pueden ser varios como por ejemplo el PDL o el PDH el alto de la estructura, el Akilson de Asia, etc. solo me voy a enfocar directamente en este bajo y lo que es en este alto en la parte superior si tal caso quisiera buscar dicha reversión tengo un patrón que se lo conoce como Relative Equal Highs activo lo que es mi herramienta vamos a ver qué es lo que acontece en ese pool ya, perfecto, aparece la Akilson de Nueva York ya, va, utilizo un marco temporal de 5 minutos ya no me está dejando ningún cambio me voy directamente al marco temporal de un minuto a verificar dicho proceso ya, perfecto aquí me está dejando algo importante justo acá un marque de Structure Shift en la parte superior también tendría en este caso otro proceso sería en este caso muy factible a tenerlo en cuenta si abarco directamente todo este FVG como modelo de entrada vamos a ver qué es lo que pasa vamos a esperar el descuento ya listo, eso no me gustó dejo bajos relativamente iguales vamos a ver si dejo un movimiento fuerte al SIST y con ello a ver si podemos tomar dicha listo, lo termina de liquidar es decir que nos estamos en este caso manteniendo dentro de un rango déjenme colocarlo ahí a ver qué es lo que acontece ya no pasa nada aquí comenzó a aparecer velas de gran volumen es lo que tenemos toda esta ineficiencia ya también podemos abarcar la que se correlaciona directamente a todo ese bloque en este apartado si coloco la entrada justo ahí y el Stoblos especulando que lo coloco por debajo sería acá muy factible en una cantidad de 7 bits por ejemplo me atrae lo que es este bajo de acá porque comúnmente he recalcado al fractal anterior porque aquí tengo el fractal más reciente y el anterior sería este punto de acá vamos a ver qué es lo que acontece me interesa esas velas de gran volumen como en este caso comenzó a ascender acá nos tendrán yo a dar lo que es otro descuento si, perfecto el objetivo apuntando a base a la misma como sabemos que ya liquidó London que es lo que en este caso estaría pendiente estos saltos relativamente iguales como objetivos si buscamos un RR específico por ejemplo un R3 déjenme observar si continúa o no perfecto lo termina haciendo viene y quita directamente dichos saltos y como pueden notar se genera lo que es ese patrón de reversión a continuación en este ejemplo vamos a ver qué es lo que acontece por ello voy a utilizar un marco temporal diario y aplicar el valle según más recalca que debería continuar vendiendo porque termina de liquidar con cuerpo de vela el próximo objetivo será ese siguiente bajo así que ahí es donde coloco el PDL ya se está posicionando directamente a X-Zona porque no abarco la vela más reciente porque esa vela aún no finaliza listo recuerden que vamos a operar directamente dentro de las Killzone ahora en continuación prácticamente como líquido con cuerpo de vela voy a hacerle referencia con el BMS la cual me indica al Bright Market en base o a la continuación de la misma me indica que se está en este caso posicionándose en donde en unas mechas cruzadas entonces probablemente puede que el precio llegue en ese punto y luego comience a distribuir sin embargo me voy directamente a una hora y quiero visualizar algunos niveles claves e importantes que haya dejado en este caso el precio y quiero que lo visualicen de esta manera tengo lo que es el mínimo del fractal dando mantener al Swing Globe puede abarcarlo Dominic de esta casa y también es muy factible en mi caso como recalco abarcaré lo más reciente acá también tengo el punto máximo que ya fue y lo termino en este caso de fin y quitar con dicha vela contrario vamos a ver qué es lo que acontece al llegar lo que es a esos puntos activo directamente mi herramienta vaya casualidad se posiciona directamente justo ahí a las 4 de la mañana o la cotización máxima del alto de London lo dejo correr vamos a ver qué es lo que pasa tenemos las 6 de la mañana perfecto me voy a 15 minutos en 15 minutos que me está dejando voy a borrar esta zona de acá o también podría refinar a ver qué es lo que puedo observar tengo lo que es un Burish Order Block justo ahí si abarco directamente el cuerpo de la vela probablemente una temporalidad menor como por ejemplo 5 minutos me puede dejar lo que es un bloque pendiente no me complico en este apartado estoy observando un patrón muy conocido como bajos relativamente iguales entonces quiero saber qué es lo que va a pasar acá ya aparece termino de liquidar ese bajo cierro internamente dándome a entender un proceso de reversión utilizo 5 minutos el 5 minutos como pueden notar ya me está dejando lo que es ese patrón de 3 velos exactamente el patrón de VPR puedo observar que el bloque tiene casi el mismo tamaño que el FVG entonces podríamos refinar y con ello ingresar lo que es en el Fair Value Gap y abarcando ese bloque le voy directamente a un marco temporal de un minuto aquí ya se puede notar inclusive el Market Structure Shield déjeme colocarlo acá el MSS como estaría albinando el FVG prácticamente tendría lo que es este pequeño que se encuentra internamente inclusive la que se encuentra en la parte inferior no nos vamos a complicar coloco y abarco directamente el 50% es decir el Consequent Encryption activo directamente lo que es la herramienta vamos a ver qué es lo que pasa perfecto está llegando a lo que es ese punto es decir si nosotros hubiésemos ingresado en dicho nivel con el Stoubles colocando por debajo inclusive si sería muy factible 5 bits justo ahí el objetivo principal sería lo que es el Alto de London lo dejo correr perfecto está volviendo ya acumulo ahí probablemente haya una expansión perfecto distribuido vamos a ver si llega directamente o no a la zona de ahí como pueden notar está dando lo que es ese Reversal es decir se pudo haber aprovechado un movimiento que en la parte superior y también cuando termina de liquidar este Alto de London me voy directamente a un marco temporal de una hora entonces con lo explicado desde un marco temporal el diario que vamos a ir a favor por tal caso en continuación vamos a ver qué es lo que pasa porque nosotros queremos operar directamente la Killzone de Nueva York precio comienza a distribuir probablemente ese horario haya sido ya de Sydney y de Asia y como pueden notar aparece la Killzone de London y en London qué es lo que hace termina de liquidar este último bajo con Mecha dándonos a entender que nuestro próximo objetivo será ese High aparte de ello qué es lo que también liquida recuerdan un marco temporal diario que iba a ir por ese PDL vuelvan retrocedan el video y verifiquen por qué colocamos PDL me voy directamente a un marco temporal de 15 minutos y directamente esto es lo que aparece miren ahí nos termina dejando un marque de Structure Ship tendrá lo que es una zona importante si tal caso tiende a dar esa reversión en la Killzone de Nueva York voy a quedarme directamente con este bloque que se encuentra en la parte inferior tipo parecido a lo que es a la Rejection Block vamos a ver qué es lo que acontece hasta que aparezca dicha Killzone ya perfecto 4 y 5 acaba de finalizar justo ahí esa vela exactamente de las 5 de la mañana está reaccionando liquida comecha tengo el inicio y por último tengo el final de ese fractal vamos a ver qué es lo que pasa si utilizo un marco temporal de 5 minutos y con ello estoy a la expectativa de que de que me deje un setup por ejemplo acá ya se pudo haber ingresado sin embargo es 5 y 20 de la mañana nosotros habíamos recalcado que a las 6 estaremos listo con dicha perspectiva tenerlo en cuenta perfecto aquí como pueden notar aparece a las 6 de la mañana es decir que ya está a favor en continuación vamos a ver qué es lo que hace ya perfecto comienza en este caso a distribuir tengo el BMS que es el BMS BMS hace referencia a la continuación tengo una mecha me deje el descuento el inicio y el final del fractal al dirigirme a un marco temporal de un minuto prácticamente tendría la formación de ese fractal la zona que me está dejando pendiente es todo este FVG también acá ya termina balanceando todo ese FVG y nos queda pendiente ese bajo como objetivo de liquidez ahí abarcaría directamente ese nivel vamos a ver qué es lo que pasa el horario déjeme ver si tal caso esperamos en este caso 7 en punt sigue respetando esos niveles perfecto aparece 7 de la mañana liquidez este bajo algo pasó con ese low utilizo 3 a verificar que me deja lo único que nos dejaría es la rejection si exactamente acá ya mi tiega vuelve a través por el bajo y asciende que nos deja pendiente vaya casualidad llega la exactitud de ese bloque de ordenación que siendo sincero no hubiese abarcado el lobby y no hubiese abarcado directamente todo ese FVG esto para los que probablemente esperen este tipo de operativa a las 6 de la mañana ahora los que directamente van desde las 7 en adelante perfecto tienen un market de structure tienen todo este FVG comienza a ascender acá también tendría algo listo pero vamos a ver si se forma una siguiente B listo tengo primera y segunda me interesa todo este vacío a ver qué es lo que pasa a lo largo del tiempo ya perfecto la balance inclusive llega a la segunda déjame ver la cantidad colocamos 5 sería hasta este siguiente bajo vamos a ver comienza en este caso a distribuir perfecto aún tenemos pendiente ese alto de London como pueden notar de ahí sería otra continuación vamos a ver si lo liquida ya perfecto lo termina haciendo y luego listo como pueden notar apenas termina de liquidar el salto de London y nos termina dando lo que es esa reversión esta entrada prácticamente es del día siguiente no este de acá la anterior que habíamos analizado la del día lunes y esta la del día martes así que mis amigos sin más ni menos que decir me despido espero que estos videos les ayude y tal caso tenga una nueva perspectiva de cómo pueden abarcar y modificar lo que son sus reglas en este caso ayudarlos a solventar como utilizo que hago o que busco en el día a día saludos y éxitos a todos 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1